¿Qué tal? Buenas noches a todos. Mi nombre es Victoria y hoy tenemos el enorme placer de entrevistar a Antonella Fleitas, jugadora de fútbol del equipo de Liverpool Uruguay. ¿Qué tal, Antonella? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches. Gracias por el espacio, por la entrevista. Muchas gracias. Bien, estamos muy contentos de tenerte acá presente hoy para que, bueno, nos cuentes un poco sobre vos y sobre el deporte. Bien, empezamos. Bien, una de las principales inquietudes que tenemos con la audiencia que queremos saber es ¿Cómo se origina esta pasión por el deporte, no? ¿Fue algo puntual? ¿Fue un hecho? ¿Fue un proceso? Contanos. Bueno, no, algo puntual no. Fue como un proceso muy largo. Desde chiquita me metí al babyfútbol de masculino de mis hermanos. Soy la menor de cuatro. Y bueno, ellos sí jugaban al fútbol, tenían su equipo. Y nada, me metía, pero por temas de género, de que la nena no jugaba al fútbol, me sacaban para atrás, dejaban que mis hermanos siguen con el plantel masculino. Y bueno, pasaron los años. También me fui mezclando lo que eran las clases de educación física en la escuela, en el liceo. Todo el ratito que había para jugar al fútbol, ahí estaba metida. Soy muy activa, paso todo lo que sea deporte y me gusta un montón. Y bueno, a los 12 se crea un equipo femenino. Yo soy del interior de Uruguay, no de Montevideo. Bueno, y arrancamos a jugar al fútbol. Primero en ONFI, que es una organización del interior. Habían cuatro o cinco cuadros que también eran del departamento. Años posteriores, después me voy a estudiar a Montevideo, la capital. Y bueno, ahí fue el primer acercamiento con Liverpool. Claro, ahí fue cuando te mudás a Montevideo. ¿Es cuando Liverpool llega a tu vida o vos llegas a Liverpool? ¿Cómo es? Yo llego a Liverpool, llego, llego. Vi un llamado de aspirantes en el 2018 y dije, bueno, vamos a probar. No pierdo nada porque justo había tenido un campeonato también de otro cuadro del interior, de Rambla Juniors, de Durazno. Y bueno, dije, vamos a probar esa hora. Y ya tenía que vivir lo que me iba a llevar la carrera, cuatro o cinco años. Y dije, ¿por qué no estar en un cuadro de fútbol haciendo algo que me gusta? Y bueno, fui y me dijeron que siga yendo una o dos semanas. Y bueno, después de dos semanas me dan la noticia de que me querían fichar. Y bueno, ahí arrancó oficialmente el Liverpool. Claro, una felicidad tremenda, ¿no? Qué trayectoria desde tan chica con esta pasión por el deporte en sí, pero en especial el fútbol. ¿O no? Sí, sí, me cabe hablar. Claro. Muy linda, muy linda. Perdona. Sí. No, justo aquí. No, 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 eso fue tremenda experiencia el llegar ahí a Liverpool y nada, que desde el arranque no se podía, bastantes piedritas en el camino y llegar en en a un cuadro de Auf, de la A, fue increíble. Claro, tremenda, una experiencia tremenda. Y me quedo con algo que mencionaste y te quiero preguntar esto que estabas diciendo, porque es una cuestión de género que las nenas no jugaban y demás. Bueno, nosotros sabemos que desde, perdón, a partir de 1969, la FA, la Football Association, reconoce el fútbol femenino y recién en 1971 la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol empieza a fomentarlo, ¿no? Estamos hablando de muchos años de trayectoria de lo que es el fútbol femenino. Es todo un progreso, no es algo momentáneo, no es una foto que se puede congelar, ¿no? Es algo que lleva una trayectoria muy larga. ¿Cómo, qué sentís vos al respecto de esto, no? ¿Qué opinás de la evolución del fútbol femenino? No, la verdad es increíble que tanto ustedes, periodistas, como cuadros mismos, organizaciones, nos estén dando el espacio para nosotras desenvolvernos bien. Nada, re bien. Y ahora como que lo están, me parece como que lo están inculcando, podría decir, como más a lo que es educativo, a escuelitas, que antes era imposible. Ahora en cualquier, no sé, departamento, mismo en la capital, 30, 40 cuadros de fútbol femenino de Babi, de chiquitas, ya con 6 años o 5 arrancando Juárez. Es increíble el paso que estamos dando. Claramente nos falta un montón. En Uruguay solamente tenemos un cuadro de fútbol nacional que firmó un contrato profesional. Y bueno, el resto de los clubes espero y creo, nos van a entender, que van por el mismo camino a futuro, formar el cuadro profesional femenino y con un contrato, claramente. Así que nada, claramente es un proceso que va a ser bastante largo, pero bueno, tenemos mucha más ayuda, mucha más gente impulsando y ayudándonos. Que años anteriores, mismo digo, cuando yo era chiquita, era algo, pa, no, nena, jugar al fútbol, no. Y ahora como más naturalizado que, bueno, por todo, ¿no? Actualidad y todo. Claro, justamente lo que contabas vos, que comenzaste en realidad en un club masculino, si entendí bien, con tus hermanos. Sí, me metí a jugar, pero me sacaban. En realidad fue como muy, yo quería jugar un día sí, un día no. Si se venían partidos, no me dejaban. Entonces mi espacio y mi momento era como en la escuela, en el liceo, que también habían diferencias, viste, las nenas se van a jugar a otra cosa, los varones sí pueden jugar. Y ya más, a los 12, 13 años, fue que hizo el boom. Se le ocurrió a una persona decir, bueno, vamos a hacer un cuadro de fútbol femenino, que hay varias nenas. Y bueno, tuve que meterme ahí porque era la oportunidad. Claro, bueno, qué buena tu respuesta, qué constructiva, ¿no? Importante es tener la visión de alguien que vivió y que vive a flor de piel lo que es, no solo el fútbol femenino, sino como lo que contás vos tu historia, la evolución, cómo la viviste, cómo a partir, recién a los 12, saltó, como decís vos, el boom, ¿no? Y bueno, hablemos un poco de Liverpool, ¿no? Sabemos que vienen ganando muchos partidos, que están llevando las copas al club, ¿no? Sí, venimos bastante bien. Salimos cuartas, lo que fue el campeonato pasado, y ahora vamos a pelear la Copa de Oro, que si no me equivoco, arranca a mediados de marzo, y se va a ir hasta abril, mayo, capaz. Bueno, un nuevo campeonato, posterior. Claro, a pulgo en los entrenamientos, bien, a seguir. Sí, ahora yo no estoy yendo igual, porque justo me salió una suplencia ahí en un trabajo de profe de piscina, de mi pueblo, pero el plantel, sí, ya estaba practicando todo ya en la capital, con todas. Bien, bárbaro igual, ya vas a poder sumarte, ¿no? O desde afuera siempre con el equipo, obvio. Y te quiero preguntar, Antonella, disculpa, ¿qué pasa cuando hay una mala racha? Cuando vienen perdiendo uno, dos, tres partidos, anímicamente, ¿cómo lo trabajan, no? Bueno, ni que hablar que tenemos profesionales, tenemos psicólogos, recreadores en el club, que más allá, más acá, nos ayudan y alientan todo el tiempo, lo que son trabajos para el estado del ánimo y demás, las emociones, tratar de controlarlas. Pero bueno, como vos decís, derrota tras derrota, obvio que te motiva, pero tenemos tremendo cuadro, sinceramente, creo que todas aportan tremendo desde su nivel y de su posición. Algunos partidos sí perdíamos, otros capaz que la peleábamos más, se nos dio la dicha de ganar, también varios, como que tenemos ese de, bueno, el próximo damos todo, y el próximo y siempre así, tratar de que si perdimos, bueno, que quede ese momento, esa frustración, pero para el próximo día y el próximo entrenamiento, estar con la cabeza en un nuevo objetivo, el fin de semana próximo. Entonces, si siempre tenés como esa de, bueno, hoy se perdió, capaz que el fin de que viene se nos da, y siempre vas con esa mentalidad. Claro, tal cual, exactamente, más allá de las derrotas, el poder aprender y superarse y seguir, y también, me quedo con lo que dice, que también es muy importante tener todo un equipo detrás, de profesionales, psicólogos, demás, en lo posible, perfecto. Y Antonella, hablemos un poco de tu familia, me habías comentado que tus hermanos también juegan al fútbol, ¿cómo se desarrolla, se origina esta también pasión desde lo familiar? Sí, se podría decir que sí, ellos, como yo te decía, de chiquito, mis papás lo pusieron en una escuelita, les empezó a gustar, el más grande no le gustó mucho, y después tengo dos que le encantó, hasta el día de hoy juegan, y bueno, después eran las visitas en lo de mi abuela, ese partido de barrio, venían unos vecinos más, jugábamos, y ya me empezaba a gustar, iba a la escuela, compartía ese momento con compañeros, y nada, bien, por suerte, bien, todos. Claro, y tu familia, con esto de que vos juegues al fútbol, todo, ¿te apoyan claramente? ¿Cuántos jugabas con el barrio de tu abuela, tu hermano? Fue un proceso, o sea, en el barrio con la abuela, sí, era todo niño, encontrar un deporte, jugar, o misma actividad, estaba bien, el tema ya es de venir con el pensamiento de antes, ¿no? Lo mismo de la sociedad en sí, de esa época, que nada, decir, no, el fútbol no es para la nena, tus hermanos sí, pero vos, no sé, valé, no sé, gimnasia artística, no te gusta otro deporte, justo fútbol, pero bueno, más allá, pasó el tiempo, a los 12, ahí medio me rebelé para el cuadro, y bueno, a poquito, como que fueron entendiendo de que era nena, me gustaba el fútbol, y bueno, ahí sí, mi papá me fue a ver a los partidos, mamá también iba cuando podía, y está, hoy por hoy igual allá en Liverpool no me han podido ir a ver, porque como te dije, ellos son del interior, viste, bueno, hay veces que sí van, pero no han podido ir justo a puntual un partido, pero ni que hablar que el apoyo siempre estaba mirando, cuando salimos en AUF TV, que es una página en YouTube, siempre estaban pendientes ahí de los partidos, y eso. Claro, acá nos damos cuenta que importante es dos cosas, tener la fortaleza de seguir luchando por lo que a uno le apasiona, y lograr entrar en un equipo tan importante como Liverpool, y también el apoyo familiar, ¿no? La alegría de que la familia te vaya a ver, ¿no? Y bueno, como charlábamos anteriormente, la historia del fútbol femenino es un proceso que no para de crecer, como decías vos anteriormente, nos falta todavía, pero seguimos. Bueno, de hecho, la Comebol impuso más exigencias, y fomenta cada vez más lo que es este deporte. ¿Cómo crees vos, en tu club actual, este desarrollo, este progreso del fútbol? ¿En relación a Liverpool, cómo va creciendo eso? Claro, tengo entendido que son el único equipo que tiene las categorías completas, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Por suerte sí, se fueron arrimando Urizas, que de sub-14, sub-16, sub-19, y se fueron formando todas las categorías. Por problemas se fueron desarmando también, viste que siempre se van, prueban otros equipos, vuelven, están en esa etapa también. Pero por suerte sí, le dan gran importancia a lo que es el fútbol femenino y a la formativa Liverpool, la verdad, re bien. Claro, qué valioso también es que el propio club de uno se sientan cómodas, vean que se sigue progresando, ¿no? Que sigue creciendo, que no hay freno. Sí, sí. No, no, por suerte no, siempre nos están apoyando. Teníamos una cancha y, bueno, el año pasado se nos dio un ómnibus, se nos espera en determinado lugar, nos lleva al complejo donde entrenan las formativas masculinas, una muy linda integración. Están, vas al complejo de Liverpool y están en masculino, las formativas de femenino, la primera al femenino, y está muy bueno, realmente es muy lindo de ver, de que nos den esa oportunidad. Perdona, sí, de hablar, hablar. No, no, eso, que es muy lindo de que nos den esos espacios, que compartan con nosotros algo que, un ómnibus que te espere, o ah, el femenino, llega en ómnibus al complejo, algo que capaz para el masculino es algo normal para nosotros, fue, bah, qué increíble, y tener ese espacio, la cancha, el césped cortito, la vestimenta, materiales, algo que capaz yo lo valoro un poco más, por el hecho de que estuve del lado del interior, que capaz que no había suficientes materiales, capaz que era en un espacio donde solo había un foco de luz, llegar a eso es muy valioso y claramente siempre agradecida con el club. Claro, qué inmenso lo que estás contando, qué, por un lado, qué esperanzador, porque vos decís, se le está dando la importancia que merece, ¿no? Esto, y por el otro lado, la idea de que algún día se logre que sea así para todos los clubes, ¿no? Qué alegría también formar un club, claro, que integre tanto, ¿bien? Y, Andonela, si nos tuvieras que contar, ¿no? Tuvieras que hacer un top de mejores momentos, ¿no? Uno, en el que te hayas sentido vos, plena, satisfecha en tu trayectoria deportiva, y otro, donde te hayas sentido igual, así de satisfecha, plena, pero con tu equipo. ¿Qué nos contarías? ¿Qué momentos serían? Plena, realmente, es la oportunidad del debut con Liverpool, de formar el cuadro en la capital de la A, fue un momento muy lindo, muy lindo porque fueron, creo que fue el quinto partido, y al principio, como era la nueva, creo que uno o dos partidos no me citó, después el tercero, al banco, el cuarto, creo que fue el quinto, si no mal recuerdo, que tuve la oportunidad, fueron 15 minutos, los mejores 15 minutos de la vida, fue la oportunidad de decir, va, es mi momento, es ahora, todo lo que tengo que demostrar, no, muy lindo, la alegría, la emoción, fue increíble, y con el plantel, oportunidad de levantar copas, desde que yo estoy en Liverpool, no hemos tenido, la copa se levantó antes de que yo llegué, pero creo que no va a faltar la oportunidad, es un buen plantel, y creo que siempre estamos aspirando a verle siempre el positivo, y bueno, esforzarnos en las prácticas, y dar todo, espero que se nos dé eso, pero bueno, después, momento, las prácticas, te podría decir, no sé si se congeló. Sí, se congeló, pero se escucha bien, se escucha bárbaro. Ah, bien, bien. Ahí te veo bien. No, los momentos, momentos, bien, ahí va, los momentos capaces en las prácticas, viste que siempre hay deslice, el poder sobrellevar eso, como equipo, poder seguir avanzando y superando cada obstáculo, es, como decís, la derrota, después un lunes ir a entrenar, las caras largas, desanimadas, capaz cuesta un poquito cambiar el chip, pero no, no, es un cuadro muy lindo, de un grupo humano muy lindo, y todas tiramos para el mismo lado, que es una de las frases que tenemos, y la otra más importante es la actitud, es todo. Entonces, como que van con ese chip de, bueno, vamos arriba, y entre todas apoyándonos, es muy lindo. Eso, me quedo con eso del grupo, en realidad. Claro, el compañerismo es indispensable, claramente, ¿no? Sí, sí. Como se suele decir a veces, los mejores momentos pasan en los entrenamientos, ¿no? El compartir con los compañeros, ¿verdad? Sí, mi hola. Y Antonella, ¿cuál, mencionaste ahí un par de situaciones, esto de que por ahí estabas en el banco pero esperabas la perseverancia, ¿cuáles dirías, o cuáles considerás que son tus virtudes como deportista, no? Es complicado, viste, que lo bueno de uno siempre cuesta más verlo. Capaz, vemos más lo malo y no tanto en virtud. Pero me considero una persona que corre. Yo soy la típica que corre y corre y corre y no se cansa y sigue. Me parece que es una virtud, lo veo y lo quiero ver como virtud. Pero nada, claramente una futbolista no se compone solamente de lo que es la condición física del correr, sino también otros aspectos, pero en mí destaco eso. Me parece que virtud capaz es el estar, el querer marcar y llegar a tiempo a las pelotas o mismo llegar a velocidad, eso me parece que esa es una virtud. No tanto a nivel técnico que ahí ya es más complejo. Claro, pero es algo que se destaca porque vos tenés una trayectoria muy larga, desde que sos muy chica siempre fuiste, yo quiero hacer esto y lo voy a hacer. Yo quiero hacer esto hasta que llegaste, que lo lograste y hoy en día, como decís vos, soy la que corro, lo demostrás, ¿no? Tanto en la cancha como en la vida, más bien. Sí, Nicola. Y bueno, Antonella, te quería preguntar también, para vos, ¿qué necesita el fútbol femenino para tomar impulso? O qué más bien, ¿qué cambiarías vos? Y capaz que más apoyo, más apoyo desde arriba me refiero. Si bien se han cambiado algunas cosas, mismos clubes han apoyado, pero me parece más arriba, capaz de un estilo AUF, al estilo más capaz internacional, mundial, más apoyo ahí me refiero. Ahora, con esto de que los cuadros de primera división tenían que tener un femenino, bueno, se incentivó a tener el plantel femenino, pero viste que siempre hay trabas capaz del femenino, entrena en determinado lugar o mismo estar peleando continuamente con capaz la igualdad o la equidad, mejor dicho, me parece que vas más por ahí la mano, después nos están ayudando, bueno, ves ahora uno que ya es grande o capaz que la carrera que yo elegí me da para pensar también, estoy estudiando educación física, de ya, como que ponés tu granito de arena desde edades tempranas. Entonces, como que ya incentivás desde chiquito, bueno, hey, ¿por qué no te gusta? O podrías probar el fútbol, que me ha pasado también de nenes decirme, ¿vos jugás al fútbol? Como que todavía no está tampoco distribuido, capaz, pasa acá en Uruguay, acá rinconcito, capaz, no sé, publicidad venimos bien, se nos han cerrado puertas igualmente para transmisión en televisión, pero bueno, creo que de a poquito se van a ir abriendo más puertas, más apoyo. Bueno, los periodistas, es genial que nos den estos espacios para contar nuestra historia o nuestra trayectoria, es increíble porque hay un abanico grande de que gente lo mire, lo escuche, se acerque un poquito más a lo que es la rama del fútbol femenino. Pero venimos bien, es un proceso que así como hace 10 años, capaz, que no se le daba tanta importancia, ahora hizo un giro bastante grande, y nada, seguir por el mismo camino, apoyando y tratando de, capaz, no compartirlo, de decir, bueno, capaz que no me gusta, pero no te opongas, o no critiques, ponerte del lado de, bueno, no me gusta, pero allá ellas, porque también pasa de la crítica, de muchas cosas, que también comentarios, que capaz que son negativos, o no suman, bueno, si no suman, que no reste, como dice la frase. Tal cual, claro, es un punto más de lo social, ¿no? Lo que necesita para tomar impulso el fútbol, ¿verdad? Sí, sí. Claro, sí, totalmente, totalmente, Antonella. Bueno, y antes de despedirnos, me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Cuáles son tus objetivos para este año? Bueno, primero que nada, espero, en realidad, primero está la carrera, como siempre, mis papás me inculcaron en el estudio primero, después el fútbol, me quedé con eso, así que meta número uno de este año, tratar de salvar la cantidad de materias que sea posible, de ser posible ya encaminar la tesis, y bueno, creo que para el año que viene ya estaría recibiéndome, y como punto número dos, apoyar al equipo, darle para adelante, nada, estar donde me toque estar, por temas de entrenamientos, o, bueno, ya sea lo físico o X, estar donde me toque apoyarlo, y capaz, si se nos da, ojalá, levantar alguna copa, bien merecido lo tiene el club. Sí, no, no me quedan dudas. Pero ahora serían eso. Sí. Y te quiero, te hago una consulta, a lo que justo mencionaste, ¿vos enseñás también en tu club a los más chicos, o a las más chicas? Tuve la oportunidad, tuve la oportunidad el segundo año que estoy en Liverpool, de agarrar la sub-14, bueno, pero por temas de estudio, también estoy haciendo la tecnicatura en fútbol, era mucha cosa, era, salgo de la facultad, vengo a la práctica, me quedo para las, la formativa, las chiquitas, me voy para casa, el tema de cocinar y demás, no, no me estaba dando, llegaba muy cansada, no, no me daba mi tiempo para estudiar, y bueno, tuve que dejar. Por ahora no, años anteriores sí tuve unas categorías acá, de donde soy, del interior, femenino y masculino, pero por ahora es encarar la carrera y más adelante es una de las metas, tener un cuadro de fútbol femenino y masculino es una de las metas. Claro. Y bueno, más allá que tuviste que dejar, la experiencia la tuviste, ¿no? Sí, sí. Bueno, Tonella, la verdad, te deseo lo mejor, no me quedan dudas de que vas a levantar la copa, de que lo van a lograr. Ojalá. Y bueno, la verdad, muchas gracias por estar hoy, la verdad que una entrevista muy constructiva, muy importante lo que dijiste para prestar total atención y también ponerlo en práctica, ¿no? Esto de decirle a los chicos, a las chicas, probá, fíjate, ¿viste? Que se animen, como decís vos, que corran. Sí, sí, ni que hablar, que corran. Y no paran. Bueno. Muchas gracias por el espacio, por darnos la oportunidad, sé que hay varias entrevistas también que se llevaron a cabo de jugadoras de acá, de Uruguay, que nada, gracias por agregarnos a lo que es Argentina, la Argentina, y nada, darle tanta importancia al juego femenino como lo vemos nosotros. Es muy lindo sentir ese apoyo también del área y de la parte de ustedes. Claramente, Antonella, cómo no. Bueno, te mando un saludo enorme, nuevamente gracias, y feliz año. Feliz año, muchas gracias. Luego.